Caray, estoy recontenta porque hace tiempo que yo no venía para acá. Bueno, para los que no me conocen, yo me lo llamo María. Pero no soy María la del barrio. Soy María la del burro. Sí, pues ahí lo traigo, nada más que ni lo metí. Lo dejé allá afuera. Sí, se lo dejé al ballet parking. Sí, pues es que ahora ya ni los burros se pueden quedar solos. Capaz que les vuelan las pezuñas, la dientadura y hasta la calavera.